...census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos census y sentir la diferencia. Bien, estaba repasando los mensajes en la página de Facebook del programa y evidentemente no hay términos medios, ¿no? O se acompaña la sensación de inconstitucionalidad que plantea Darío Pérez o se está en contra, ya no sé si tanto por cuestionar la constitucionalidad sino por haber traicionado al frente amplio, como lo ponen algunos. ¿Usted cómo se siente con ese aspecto? ¿Tranquilo? No, escuché por allí, ahora lo más reciente es que no lo van a sancionar porque se iba a estudiar eso en la coalición de izquierda, aparentemente ya no. Le adelanto, ¿no? Porque no sé si estaba el tanto. Yo generalmente en mi vida he pateado contra el clavo, desde chico, desde niño, desde adolescente. Ya contaba en la cámara que era de 16 años y al 28 de junio de 1973 estaba haciendo volante con un ectógrafo. Así que el mundo no avanza por lo obsecuente ni por lo que agacha en la cabeza. Se la tengo que preguntar, lo acusan de estar cortándose por la suya para la candidatura a intendente en las próximas elecciones. Ah, pero que no sean bobos. ¿Qué tendrá que ver esto con la candidatura a la intendente? Los que dicen eso y los que me dicen, está por fuera de la decisión. Yo he votado el 99,99% de las cosas que el frente amplio ha presentado en el Parlamento. Me queda un 0,01%. Lo he dicho en otros lugares. Si a mí me van a juzgar y me van a tirar para el Tribunal de Conducta por el 0,01 que no he votado es porque el espíritu de Stalin anda loco de la vida caminando por los pasillos del Frente Amplio. Yo tengo un espíritu libertario, creo en la libertad. Realmente adoro la libertad. Solo quiero más a mis hijos que a la libertad. Desde Panatribuna, ¿quieren preguntar o opinar? Mucha gente que entiende el tema dice que esto es inconstitucional porque se graba dos veces el mismo hecho generador. ¿Por qué se da esto? Porque como bien decía el invitado, existe el IAS. Por otro lado, claramente esto es una medida totalmente tribunera porque aunque esto se hubiera aprobado, el déficit fiscal iba a seguir existiendo. Entonces, para hablar de justicia, hablemos realmente de una modificación de todo lo que es el Ejército, pero esto no era la solución. Y por otro lado, y muy breve, votar esto sí hubiera sido traicionar a todos los uruguayos porque después Juan Pueblo es el que sufre las consecuencias de las leyes inconstitucionales que no es la primera vez que se votarían. Fede. Sí, lo más breve posible. Primero que nada, la semana pasada estábamos discutiendo que una minoría toma de rehén a la mayoría del gobierno porque le dice de no votar o estudiar mejor el Tratado de Libre Comercio. La semana pasada toda la oposición discutía que como una minoría, el Partido Comunista, la Casa Grande y las bases del Frente Amplio, discutían que tomaban de rehén a todo el gobierno. Eso por un lado. Segundo, los militares que no tienen muchos derechos que tenemos los trabajadores. Vale aclarar, los militares, la policía, que no tenían derecho a sindicalizarse, que no tienen derecho a huelga, que no tienen derecho a un montón de beneficios, no pudieron pelear por esos beneficios. Lo que tendríamos que discutir como sociedad son los derechos de esos trabajadores que son... Los policías todavía no cobran la nocturnidad, recién se está discutiendo para que en el próximo... Se demoró bastante el PICNT en acompañar los derechos de los policías. No, no. Ahora. Se demoró bastante. Desde ahora tenemos más organizaciones. Desde el 90 para acá fue difícil la filialidad de la policía. Hubo huelgas policiales y el PICNT siempre estuvo acompañando. Ligia. Sí, cuando se habla acá del impuesto a las jubilaciones militares, tenemos que tener en cuenta que esta es una escalada recaudadora, es un afán recaudador que se está persiguiendo. Si se quiere realmente justicia, hay que reparar a las víctimas y condenar a los asesinos y a los criminales de la dictadura. Y además otra cosa, me parece que lo que se tiene que hacer es reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, justamente. Ese es el kit de la cuestión acá. Y no, como decía Valentina, bueno, este gesto simpático, pero que es la superficie, no se va a lo profundo. Y si lo que está haciendo, está habiendo un colapso, sí, por supuesto, de la seguridad social, pero el colapso va a ser si no se modifica el modelo social y económico que tiene la seguridad social en este país. Bien. ¿Puedo hacer un comentario de cómo funcionan algunas cosas? Porque se dicen, y más allá de este caso en particular, ¿no? En Uruguay, que felizmente tiene separación de poderes, en caso que uno de los poderes del Estado, el único que puede hacer leyes, que es el Congreso, el Parlamento en este caso, votara una ley inconstitucional, paremos con la mano eso de decir que Uruguay está lleno de leyes inconstitucionales, porque no es así, porque quien siente que es inconstitucional eleva un recurso ante otro poder del Estado que felizmente existe, que decide si eso no es constitucional. Digo porque al pasar se dice, los que resuelven estas cosas no somos nosotros, es un poder específico. Lo digo el funcionamiento. Y hay otra cosa al pasar que se dijo, que yo creo que hay que apuntarlo, que el proyecto este no salió por responsabilidad de Darío. No, error, no salió porque no se obtuvieron los votos suficientes, porque perfectamente otros representantes de otros partidos bien pudieron haberlo acompañado. De hecho, ya ha pasado. Ley de salud sexual y reproductiva, la última rendición de cuentas. Lo digo para que de alguna manera, ah, a mí me hubiese gustado, pero yo no lo hice. No, papá, si no lo hiciste es porque no quisiste o porque sentiste que a lo mejor perdías votos. Hablando sobre las leyes inconstitucionales, o que se terminan promulgando con dos lecturas y después ocurren, se presentan los recursos de constitucionalidad y ocurren casos como el que hoy recientemente está golpeando a San Carlos, usted lo debe tener muy fresco, que es el del famoso Buñuelo, el sindicado como ser uno de los líderes de las bandas narco en San Carlos, que está caliente con ese tema, que está en furor justamente, mucha violencia, muchos homicidios, un operativo policial que detiene a tres, pero que resuelta que el juez no sé si Uruguay, ¿qué me puede decir sobre este capítulo en concreto que es de su zona? El mensaje es bastante complicado sobre todo para la gente del pueblo, que ocurran ese tipo de cosas, pero yo creo que la constitución debe estar por encima de todo, yo no sé cómo es la situación del juez y de cómo ocurrieron eso y creo que esos recursos se presentan mecánicamente y generan mecánicamente determinadas cosas. También generó el mismo recurso de inconstitucionalidad del nuevo CPP que fuera liberado quien amenazara de muerte al propio Fiscal Díaz, ¿no? Sí, por el mismo procedimiento. Pero, Victoria, tú hablabas de por dónde comenzar antes de la pausa, ¿no? Nos manda por aquí el recibo de su jubilación un sargento retirado con 20 años de trabajo, su ingreso nominal es de 14.058 pesos, y hablábamos en la pausa con el diputado que me decía que también hay jubilaciones parciales, o sea, me pregunta aquí quién puede vivir con eso después de haber dado 20 años de trabajo. Pero hay que separarlos tantos, señores, este proyecto de ley no apunta a esas jubilaciones, apunta a las que son superiores. Ah, yo puedo decir que quizás si hay que comenzar a revisar cosas, hay que revisar estas jubilaciones, hay que revisar el salario de miseria que tienen los soldados, que muchos de ellos viven por debajo de la línea de pobreza, y después vemos qué pasa con los toques. Bien, diputado, último en hablar sobre este tema. Quisiera decir, nosotros llegamos en el 2005, ahora se habla de los 500 millones de dólares que podríamos usar para esto, para esto, para aquello. Ahora, yo pregunto, ¿no le vamos a pagar más a los militares retirados? No, le tenemos que seguir pagando. El problema es que no atacamos, vaya la redundancia, el problema por donde lo debimos atacar, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la reforma del sistema de mal llamado caja militar o de retiro militar. Es ahí donde está. Pero quiero que sepan los uruguayos que cuando hagamos la reforma, que no está demorada por nosotros, no somos nosotros los que venimos demorando la reforma en el Parlamento. ¿Quién está demorando? No sé, pero ocurren cosas extrañas y se va. Lo que viene pasando hace decenas de años con respecto a no atracar con el tema este del déficit del servicio de retiro y de otros déficits. Lo que sucede es que la reforma va a dar resultados allá 15 o 20 años adelante. Este impuesto por 18 meses, son 2.200.000 dólares por mes durante 18 meses. O sea, la reforma no trae votos en concreto ahora, ese es el punto. Es como si tuvieras una enorme fractura, Dios libre y guarde, y yo te diría, mira, tómate esta aspirina que te vas a arreglar. Esto no soluciona el problema. Bien, pero vio que aplaca el síntoma, ¿no? Usted que es médico lo sabe, para algo también existe la aspirina. Pero en este caso lo agravó el síntoma. Sí, tenemos que ir cerrando, señores. Pero en este caso lo agravó el síntoma, en este caso lo agravó, porque el Frente Amplio generó dentro de sus propias filas una expectativa que se vio frustrada. Entonces, en este caso agravó el síntoma. Se equivocó en algo que dice Darío también, por lo menos creo haberlo divertido, es que este asunto, que ya existía tres periodos atrás, porque el déficit no es de ahora, ¿no es cierto? Lo debió haber tomado cuando el Frente Amplio estaba más fuerte y en el Uruguay había más dinero y más crecimiento y más espacio fiscal. Lo hace ahora porque los bolsillos están más flacos. Mire, solo el tiempo zona la campana. Usted sabe que los tiempos de la tele son arbitrarios, lo tengo que despedir. Pero no me conforma que no diga quién demora el proyecto de la reforma de la caja militar. Yo te voy a contestar con otra pregunta, como lo es loco, o con otra cosa. Qué lástima que este programa tiene, era como el flan de queso de mi abuela, tiene gusto a poco. Lo tomo como un elogio. Entonces vendrá otro día. ¿Le parece? Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. Vamos a cambiar de tema.